Me conquista, de su amor, ¿Quién me mata? ¿Cuánta voz quieres a ella? Me estás tirando a su amor, me pate con la mentira Y en la razón de los dos, me mata por el descuento De su amor te arruzbe, respuesta no quiere bien Y subiéndose a tu voz, como mi amor me ha dado Por una vez Oh, la justicia no es que ve, es el pueblo que la lleva, la justicia no es que se ve, a nadie 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 se ve. A nadie se ve, a nadie se ve, a nadie se ve. Si precipitan sus tropas, más reprimidas de buena, no tengo un mal ote за, ni un contegado te нужно. Y a su novia no permite, se bovia no se lo deja El pueblo será tu pegue, es un árbol que rellena Y tu viejo sea lo tuve, como un hija polonera Y a su novia no permite, se bovia no quiere, se bovia no se lo deja